Medio centenar de alcaldes llevan en su cargo más de tres décadas. Llegaron a la alcaldía con la democracia y ahí siguen. En estos comicios votarán por primera vez 400.000 jóvenes y también se formarán siete municipios completamente nuevos. Algunos pueblos tienen menos de 10 habitantes y el 48% menos de 500. Valderrubio votará mañana por primera vez como pueblo independiente de pleno derecho, al igual que otros seis municipios en toda España. Es que es un nuevo reto, un nuevo tiempo para Valderrubio. Desde que éramos entidad local autónoma ya hemos empezado ese inicio y se ha avanzado bastante. En Amoroto, Vizcaya, la tranquilidad hoy no es por la jornada de reflexión. Ellos ya eligieron a su alcaldesa por votación popular hace meses, un método que comenzaron a utilizar cuando llegó la democracia. En España hay 8.122 ayuntamientos, casi la mitad de ellos tienen menos de 500 personas, pero incluso los hay más pequeños, nueve tienen menos de una decena de habitantes. Aquí en Illandevacas, en Toledo, tan solo hay tres personas llamadas a las urnas mañana. Por eso esa peculiaridad, la de ser el pueblo más pequeño de toda España, hace que su alcalde haya ejercido el cargo desde hace 32 años. Cuatro más, 36 lleva gobernando Amador en Carrascalejo. Él ha sido el primer y único alcalde del municipio desde 1979. Buenos días. Cuando me planteo algunas veces que yo ya debo irme y que dejar a otros que pasen, me dicen que son muy egoístas. César y sus nueve legislaturas al frente del ayuntamiento de Alcañizo le recuerdan cuánto han cambiado los tiempos. Llegas siendo muy joven también y dices, pero bueno, vamos a ver con 14.000 pesetas qué vamos a hacer aquí, ¿no? Las de mañana serán seguramente sus últimas elecciones como candidatos, pero ellos saben que el respaldo con el que cuentan se consigue con el trabajo de cada día.